... Que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales. Pero 200 pesos son dos taxis, ¿viste? Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas, ¿viste? Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos. Acá se trabaja. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Y quiere plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. Mucha gente sentada en sillas comentando la poligonómica nos pide que demos de baja las jubilaciones. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. generó un nivel salarial arriba de la media. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? En nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicos cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que el gobierno esté ejerciendo. Soy estupradora. No, ya me hay estupradora. No se que se lo merecen. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada porque las medidas de seguridad son muy fuertes. ¡Gracias por ver el video!